En cada rincón del departamento, una noticia espera ser contada. Contribuimos a rescatar la identidad de nuestras localidades. Estamos en sintonía con las necesidades de nuestra comunidad. Hacemos presencia en eventos y acontecimientos que se originan desde cada territorio. Nos comprometemos con la realidad y con la imparcialidad. Estamos en el lugar de los hechos con información oportuna y veraz. Le medimos el pulso a la actualidad y generamos opinión. Le damos visibilidad a las historias de vida de nuestros habitantes. Sentimos y vibramos con los hechos que ocurren en nuestras regiones. Brindamos reacciones de primera mano frente a lo que pasa en cada municipio. TELIA Antioquia Noticias. Nueve regiones conectadas con nuestra fuerza informativa.